¿Su nombre cuál es, señor? Guido Casca. ¿Usted? Gabriela Llega. ¿Gabilita? Gloria Escuchera. Gloria. Jorge Pochín. Jorge. General Rosmaraglia. Pablo Rado. Hace un ratito pregunté quién era el protagonista y ellos me dijeron todos, a la vez, todos. Bueno, nosotros somos un grupo de amigos. Este debe ser el galán. Este es el galán. Sí, se muda al barrio. ¿Se muda a dónde? Al barrio. Bueno, más o menos, un poquito. A ver, a ver, a ver, sí. Se muda al barrio y nosotros ya nos conocemos, somos amigos. La cuidan bien a ella, ¿verdad? Se cuida sola. Se cuida sola. Allá han intentado algo ustedes y se cuida sola. ¿Cuál es tu personaje? ¿Cómo te llamás? Mi personaje Gisela. Gisela. Todos se han tirado con Gisela, pero no pasa nada. Yo me tiré con ella en vez de con Gisela. Bueno, y ahí estábamos recordando Clave de Sol. Hasta la música era pegadiza. No, la música es una emoción. Cada quien la escucho es. ¿La serie te molesta tanto a una cosa? ¿Sos de ponerse a mirar un video o algo? A ver, tengo los VHS. Cajas así tengo. Todo el programa. Canal 3 se puede transmitir de casa. Tengo todos los archivos. Pero no lo puedo ver porque ya VHS tengo que pasarlo a... Ay, no, pero son pasé varios... Sí, los llevé y los pasados, pero bueno. ¿Vos sos de mirarte de esa época? ¿Cada tanto? Cada tanto. ¿Y te gusta o son más de... No, me gusta, me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta verte? Sí, me gusta verme. Me divierte. Me divierte. Me divierte verlo, por ejemplo, qué sé yo, con mi hija o cuando mi hija se lo muestra a las amigas. Y nada, y nos enganchamos y ¡pam! Y el cuento le gusta de esa cosa. Está muy bueno. Está muy bueno. Está bueno. ¿Por qué no? Aparte, ¿cuántos años tiene? ¿Mi hija? 18. Claro, sí, me dará que... Ahora no lo está pidiendo, pero... No, claro, no. Me imagino, pero... Prometo... Sí. No, qué bueno. Ella le encantaba. Lo empezó a ver una vez que mi papá, yo estaba de gira, y mi papá le dijo, vení, quería cosar, no, esperes que yo te voy a mostrar algo. Y le puso por primera vez un video de grande pan. Y me encantó. Me encantó, y cada vez que le pedía que le pusiera ese video, a su forma, le decía abuelo me ponés María ni siquiera miraba a mí que soy la madre es que le había encantado el programa más allá de que la madre o a la madre pero fue integral María Leaya después termina con la profunda que nunca me cerró nunca me cerró la pared bueno, bueno lo digo después, pirito nunca me cerró no, es como que me parecía como que no se me cerraba pero igual era bueno era bueno, era bueno al final no era otro, era ese era ese al final bueno Agus, ¿qué tenemos? a ver, ¿algún chisvento? ¿cuál se lleva de hoy? quiero contarles, ya que venimos hablando de parejas y además para que nos cuente quiero, muy a su papita no sé qué piensan ustedes, para mí es la pareja del verano ya salieron taparristas a mí hace ruido yo creo que de repente nos hablamos y de repente mostramos hasta cuando vamos a los años hay mucho negocio están facturando mucho estos chicos por estar juntos si se quieren un golazo, ¿no? encontraron la beta económica además por supuesto además dicen que los videos que ellos ven en Instagram son pagos de que no están besándola y demás salieron hasta los maticieros todos los videos no te pago yo no te pagaría papita para que salas conmigo y vos que tenías la red reservada y de repente las responen se responen entonces claramente es hay una realidad que todos los videos que suben los famosos son pagos la mayoría de las veces cuando hay una marca atrás o cuando ves que hay un sponsor medio oculto la publicidad no tradicional llegó a las redes sociales lo hacen mucho y ganan más que no está buenísimo es que la publicidad directa es realmente garfa más sí que el spot o que no sé yo y bueno, ellos tenían en puntaquista hasta la casa del canje a tal punto o sea, se fueron y vivían de vacaciones que era tarola la tienen re clara o sea, la verdad hicieron de su amor un negocio claro, yo así me estoy morita de nuevo bueno, terminaron, pasaron año nuevo de año nuevo hasta así el jueves, no sé, pues el lunes pasado estuvieron en punta del este volvieron a Buenos Aires solo un par de horas y ella agarró a los chicos que estaban con Vicuña y la china suena de vacaciones en Chile los tres nenes Bautista, Beltrán y Benicio hizo las marijitas de los chicos Monaco hizo la suya y si los suyos se van a Miami un mes los cinco las familias ensambladas él dice que se lleva bárbaro con los nenes que es un padrazo más que le gustaría traer a sus propios ella sonríe, le pone cara de Sil en este cuerpo no entra otro bebé y febice, se van a Miami él va a entrenar, va a jugar un torneo pero bueno, en la Bucuña va a tener que ceder a Monaco ella es muy obsesiva yo creo que hay algo que también le gusta mucho a Monaco porque a Monaco le encanta salir en las revistas que te va a decir que no pero le encanta le encanta hacer por supuesto que le subió muchísimo la popularidad es el famoso histérico divino que te da la nota pero no te la da que te quiere pero no te quieren que para su red social es un amor pero que tú lo encontrás y no igual conozco muy buenos comentarios de Pico Monaco siempre fue muy bueno con la prensa muy atento conozco comentarios que hasta ha querido seducir chicas por la calle porque es tan atento y eso es tan atento es tan atento que es tan atento y conocido en el barrio o Papita con Papita es muy adulto entonces es un nombre y en eso no lo he visto bueno a Papita, a Papita es muy adulto a Papita, a Papita con Papita es muy adulto a Papita, a Papita suerte o Nacho Biale a Nacho Biale le puso un seguidor y la encontró yendo a buscar una chica que era una modelo que era una noviecita porque ya, digo, a Bicuña le veo porque tenía cámaras en la calle como una especie de paranoia claro, no importa, no importa si, si Hablando de palabras, ¿la China está embarazada o es mentira? No, no está embarazada. Por lo menos no lo confirma su círculo íntimo, ellos dicen todos que no. Puede ser que se haya quedado hace 10 días, te estoy mintiendo, pero hasta hace diciembre no estaba embarazada. Porque además, claro, Julio ha sido chiva porque no quería, pero parece que con mi la gente vivía la familia, es muy admirada. La madre está casada con una persona que contiene mucho dinero, que es del Medio Oriente, más o menos, de una empresa como muy grande. Hace unos años... La cara de Nancy. Además, bueno, es grande la empresa. Empresa, la empresa Nancy. No, chicas, yo soy... Puso la cara... Out de todo lo que están hablando, no me entero de nada. Pero no salía con Marcela... Lester Bob. Sí, hace unos años. ¡Ah, Marrique D! No, 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 no. No, 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 no. Igualmente están en forzadas... Sí, es mamá, que está casada con un... No, pero ahora fue otra, además de Pampita. Sí, salió a poner al anulilato, prestar Bob, ahí como un área de chicas muy monas, sí. Monas y marquettineras a full. Bueno, pero en otro momento que las redes... A mi mona, pero me daría bola ni cinco minutos. No sé. No sé. No sé. No sé. Nadal nos puso muy arriba la barrera con Pampita, pero no sabemos. Terminando hablando de Bicuña, Bicuña además también es un empresario. Él en Chile tiene teatros y tiene locales de comida. Invierte. Todo su dinero lo invierte. Y le va bastante bien, ¿no? También. El amor. Ellos vienen viajando. La verdad, un día se van a tomar un vuelo a Chile y después probable que... Pampita, no, perdón, la China Suárez. Y se me están mezclando los nombres. Y Bicuña estén viajando. Si está con Pampita no os avisan porque es una bomba. Que se amen, que se quieran, que la pasen bien. Creo que eso de que la familia tiene plata, que se llora... Hoy la China Suárez está trabajando en Chile gracias a esta relación. La convocaron para un programa de diversión. Bueno, ahora seguimos. Quiero decir que además a nosotros nos acompañan. Hoy nos graban los filmes. Nosotros también vivimos ellos. Para que esos momentos especiales sean inolvidables. 15 años, casamientos, eventos empresariales, fotografía y filmación con estilo cinematográfico. Para eso hay una empresa con más de 9 años de experiencia. Vinilo Films. Arribeños 2202, Quinto A, Belgrano. Y. 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 Y.